Creo que precisamente el doctor Eduardo Sabugal Torres tiene palabras muy fuertes sobre este genocidio que sigue ocurriendo desafortunadamente en la Franja de Gaza, a manos del Estado de Israel. Y quiero insistir yo a ustedes hasta el cansancio que aquí en Sin Censura siempre hacemos la diferencia, la distinción, de que este no es un Estado, esta responsabilidad no es una responsabilidad étnica o religiosa, es una responsabilidad política. Que cientos de miles de judíos alrededor del mundo, insistimos hasta el cansancio, han salido a las calles de sus países a protestar en contra de este genocidio y a exigir que no hagan esto en su nombre. Esto debe de terminar ya. Efectivamente es un genocidio. Hace unos momentos, si usted se va conectando con nosotros, le reportábamos las declaraciones extremadamente fuertes de Naciones Unidas, del presidente Biden y del presidente y del secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken. Porque una parte, la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas da a conocer que hoy ya no hay comida en Gaza, porque no permiten la entrada de insumos, de alimentos, de ayuda ahí a la Franja de Gaza. No permiten que lleguen los camiones. Hemos visto las imágenes en redes sociales de cómo es que hasta colonos ponen piedras en las carreteras y se ponen a bailar ahí enfrente de los camiones para que no llegue la ayuda a estos niños. También le reportamos que la cifra de muertos llega casi a los 35 mil en estos momentos, que se plantea que más de la mitad podrían ser niños, niñas que han sido asesinados sistemáticamente. Le reportábamos también que el principal responsable de todo esto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nuevamente en un acto de cobardía absoluta, le ha llamado antisemita al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por romper relaciones con Israel y por pedir una orden de aprehensión en su contra en la Corte Penal Internacional. Sin embargo, es nada más y nada menos que el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, quien ya criticó con mucha fuerza la conducta de Israel, del gobierno de Israel en la guerra de Gaza, asegurando que pues esto podría provocar que en todo caso se mantengan los grupos de choque en la zona. Dice que estas tácticas israelíes han significado una horrible pérdida de vidas de civiles inocentes, habla de cómo es que Israel pudo haber ya violado, bueno, pues para el gobierno de Estados Unidos es obvio que ya violó la ley internacional, ¿no? Pudo haber violado la ley internacional al utilizar armas en Gaza, critica esta, pues, las estrategias de masacre por parte del gobierno de Israel y, bueno, pues esto es lo último de lo último, señoras y señores, como previo a lo que le va a plantear aquí el académico, el doctor Eduardo Sabugal en Sin Censura. ¿Qué tal? Soy Eduardo Sabugal y esto es La Luneta, videocolumna para Sin Censura. El genocidio de los sionistas, los estudiantes y la inteligencia artificial. Vivimos en el planeta una distopía desde hace ya algunos años, pero hoy es peor. Algo peor que Mad Max o Soylent Green o Fahrenheit 451 o Los Niños del Hombre o Los Juegos del Hambre o Terminator. Algo peor porque no es ficción. El genocidio que lleva a cabo el ente sionista y terrorista de Israel es la cara más visible de esa distopía convertida en realidad. Mucha gente voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, se ha convertido en cómplice. Israel dispara, Estados Unidos de Norteamérica ponen las armas y Europa entera, el silenciador. Recientemente, el embajador estadounidense Jacob Lepp dijo que Estados Unidos continuará enviando generosamente más armas a Israel. Desde octubre del año pasado, se ha normalizado lo que los sionistas asesinos llaman la cosecha diaria, es decir, el número escalofriante de palestinas y palestinos asesinados. Si son niños o mujeres o ancianos, les da igual. Les da igual si son terroristas comprobados, lo cual es muy dudoso, o civiles indefensos. Les da igual si están en un hospital heridos o en una ambulancia, o si son refugiados, si son periodistas haciendo su trabajo, o si caminan desesperados en busca de alimento. Gaza es la herida abierta de un mundo que tendrá que cambiar drásticamente en estos tiempos o la humanidad desaparecerá por completo. La coyuntura ya no permite a los neutros o tibios. Todo espectador pasivo es un traidor. El estudiantado norteamericano, afortunadamente, parece haber tomado conciencia ya. A destiempo y muy tarde, pero se ha dado cuenta ya de la situación. Hay ya una revolución estudiantil en marcha, no solo en Estados Unidos de Norteamérica, sino en todo el mundo. Los estudiantes norteamericanos han inspirado a otros en el resto del planeta. Muchachas y muchachos valientes que recuerdan a sus abuelas y abuelos que luchaban contra la guerra de Vietnam. En el planeta de los simios, la desventaja de los simios frente a los humanos era que los primeros no sabían leer y escribir. Y los segundos poseían una tecnología destructiva. La humanidad hoy se juega la continuación o no de la especie. La lucha no será contra los simios, ya se sabe, sino contra el fascismo que hoy representan Netanyahu y Biden y que tiene réplicas burdas y degradadas en todo el mundo como Milley en Argentina. La animalidad fascista promueve en las universidades todo lo que atenta contra la inteligencia real y manual. Promueven el culto a la estupidez, la superficialidad del mundo del espectáculo, la estetización de la violencia y el abandono de actividades cerebrales superiores. Con el uso del chat GTP, con la digitalización, con la desaparición de las bibliotecas y libros físicos, el mundo de los simios, que no conocían el alfabeto, es muy similar al actual. Poco a poco se borrará la memoria de todas las luchas anticoloniales, anticapitalistas y antifascistas. Se borrará la memoria de Angela Davis o de Ghazan Canafani. Todo parece, decía, una distopía. Máxime si se le agregan los avances tecnológicos que han sido asumidos y aplaudidos por los oprimidos que aman lo que les oprime. Por ejemplo, sin ningún tipo de reparo, se han asumido en casi todos los rincones del mundo como inevitables las armas del propio colonialismo y del imperialismo. La llamada inteligencia artificial no promete un mundo como el de Terminator, sino que, de hecho, ya nos instaló ahí. No porque vengan exterminadores superpoderosos del futuro a matar sin ningún reparo moral o ético a cientos o miles de personas, sino que en el presente, nuestro presente, se llevan a cabo ya genocidios y masacres que van acompañados de una estrategia de terror a escala mundial, perpetrados por humanos que son amorales, ajenos al sentimiento humano, a la empatía y a la ética, justamente como los Terminators. Los oligarcas del mundo, empresarios de Estados Unidos de Norteamérica, hablan ya de identificar a través de la inteligencia artificial a los y las estudiantes que participan en las movilizaciones por Palestina para prohibirles la posibilidad de trabajar en sus empresas de por vida. Todas esas personas cuyos rostros han sido identificados están jodidos de por vida en un sistema que vigila y castiga. Si antes los Big Data servían para vender café en Starbucks, ahora sirven para vigilar y castigar. Afortunadamente, aún hay estudiantes revolucionarios, valientes, conscientes, y afortunadamente, aunque puedan parecer hoy una minoría, van creciendo. Son una vanguardia. Pronto, ante la represión, los campamentos pacifistas de los estudiantes tendrán que pasar a un segundo nivel. Se tendrán que empezar a tomar instalaciones de medios de comunicación, carreteras, puertos, aeropuertos, fábricas, instalaciones y edificios estratégicos del sector energético, por ejemplo. Realizar actos de resistencia civil pacífica más allá de los campus universitarios. Pasamontañas y libros parece ser el camino que le están dejando a los jóvenes revolucionarios y pacifistas del mundo. A todos aquellos que no quieren ser cómplices y se quieren oponer a un mundo inhumano y salvaje. No mostrar el rostro y mandar al diablo la inteligencia artificial. Más libros y menos feis. Desde la invasión de Irak en el 2003, la guerra es una estrategia de tortura, como bien lo ha documentado Naomi Klein en su libro La doctrina del shock. Pues los masters of war, los estrategas de la guerra, como Rumsfeld, saben desde hace tiempo que la guerra es también un espectáculo de noticias por cable que complace a varios tipos de audiencia. Al enemigo, a los americanos que están en su casa, en un cómodo sillón, y a cualquiera que esté pensando en causar problemas. Desde el principio, la invasión a Irak se concibió como un mensaje de Washington al mundo, un mensaje transmitido con el lenguaje de las bolas de fuego, las explosiones ensordecedoras y los temblores que destruyen ciudades. Más que una estrategia de guerra, fue un experimento global sobre conductismo, el modelo panóptico en su máxima expresión. Hoy la perversión de los estrategas de la guerra permite que, mientras en una noche el ejército sionista bombardee un albergue lleno de niños palestinos refugiados en el centro de Gaza, la mayoría niños heridos que huían de la invasión a Rafá, se esté llevando a cabo al mismo tiempo un festival de la canción como Eurovisión 2024 que pretende blanquear ese genocidio, o la banalidad hiriente del Met Gala con celebridades desfilando en carpetas rojas, pero con las bocas silenciadas para no decir ni una palabra sobre Gaza. La guerra siempre es una representación y en parte una forma de comunicación de masas. Eso lo saben los soldados israelitas que usan TikTok para regodearse en la crueldad. Pero desde la guerra de Irak, el amaciato entre tecnología y comunicación de masas situó el marketing del miedo en el centro de la doctrina militar estadounidense y, por extensión, sionista. Como bien dijo el presidente de Colombia, Petro, el señor Netanyahu pasará la historia como un genocida. Lanzar bombas sobre miles de niños y niñas, mujeres y ancianos inocentes, no lo hace a usted un héroe. Queda usted al lado de quienes mataron a millones de judíos en Europa. Un genocida es un genocida, no importa si tiene o no religión. La resistencia de los estudiantes norteamericanos y del resto del mundo es una esperanza real, producto de la inteligencia humana, inteligencia real y manual, artesanal, que habrá que alimentar y apoyar contra esa otra inteligencia militar y artificial del fascismo. Ante la coordinación técnico-económica del totalitarismo, la imaginación, el boicot y la resistencia. Bueno, pues ahí está. Muy interesante, muy, muy interesante el planteamiento que nos hace el doctor Eduardo Zabugal. Qué fuerza, qué penetrante es el mensaje que nos da el doctor Eduardo Zabugal al comparar esta distopia con lo que está ocurriendo ahí en la franja de gas. Y bueno, pues ahí está la realidad frente a nuestros ojos. Yo me quedo con uno de los mensajes más duros que nos da el doctor Eduardo Zabugal. Sin duda, la franja de gas en estos momentos es nuestra herida abierta en este mundo y cualquier tipo de espectador pasivo es un traidor. Aquí hay que ver en definitiva por la realidad, por la humanidad, no nos podemos quedar de ninguna forma con los brazos cruzados. Bueno,